Día Mundial de la Respuesta al VIH Deconstrucción del lenguaje en torno al VIH Muchas veces al hablar de VIH se recurre a palabras como lucha y otros términos que tienen origen militar, tales como combate, batalla, campaña o guerra. Estos significados no ayudan a entender lo que es el VIH, ni representan la mejor manera de promover que la sociedad tome conciencia de lo que implica o de la importancia de apoyar a las personas que viven con esta condición de salud. Por ello, en la CNDH sugerimos utilizar términos para que la respuesta al VIH no se confunda con una afrenta hacia las personas que viven con esa condición de salud. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA o NUSIDA recomienda modificar varias palabras que utilizamos cuando hablamos del VIH, debido a que no son las mejores para expresar la intención de disminuir o frenar el avance de esta enfermedad. Tengamos en claro que los términos que utilizamos pueden determinar creencias e influir sobre el comportamiento de las personas. Pueden hacer que entendamos con claridad lo que la otra persona quiere decirnos o pueden confundirnos. El uso de expresiones más apropiadas para lo que queremos decir tiene el poder de fortalecer la respuesta de las personas al VIH. Por ello, se recomienda sustituir palabras bélicas por términos como respuesta, gestión de, medidas contra, iniciativa, acción, esfuerzos o programa. Esta invitación a hablar del tema con palabras que no provengan de la guerra y sustituirlas por términos con el significado de unir esfuerzos nacionales y mundiales puede considerarse como ocioso o inútil, pero no es así. Las palabras importan, muestran la manera en que concebimos al mundo, por eso te invitamos a reflexionar y modificar la forma de expresarte en torno al VIH. Toma conciencia de que mientras exista un lenguaje bélico hacia las personas que viven con VIH y un lenguaje de muerte y alarma, muchas otras se alejarán con miedo y rehusarán la invitación a hablar sobre esta condición de salud. Este cambio de lenguaje contribuirá a acordar medidas sociales, familiares y personales para mitigar esta epidemia. En la CNDH trabajamos todos los días a favor de los derechos humanos de las personas que viven con VIH. Si necesitas ayuda, acércate a nosotros. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.